Bueno, vamos con el último capítulo de todo lo que está pasando con Leo Messi en París tras la sanción de su equipo del Paris Saint Germain al argentino por haber ido de viaje a Arabia en un día en el que en principio tenían fiesta pero que hubo un cambio de plan esa última hora por la derrota en Ligue 1 que hizo que todo saltara por los aires con un Messi que finalmente en redes sociales pidió disculpas en un vídeo subido en Instagram. Pues bien, desde dentro del club se ha reaccionado al respecto, recordemos que en principio le impusieron una sanción de dos semanas tanto de empleo como de sueldo, no puede entrenar, no puede jugar ni tampoco cobrar el salario, ahora bien, desde dentro de la dirigencia del Paris Saint Germain se espera reconducir lo que son las conversaciones para llegar a un acuerdo para la renovación del argentino. Por ahora Leo Messi tiene abiertas las puertas para otros posibles destinos y vamos a analizar ahora uno de ellos, se trata del fútbol árabe, en concreto hablamos de uno de los clubes más importantes de la Liga Saudí del Al-Hilal y es que Ramón Díaz, técnico del equipo árabe, hablado sobre el posible fichaje de Leo Messi por el club del Arabia Saudita y comentó lo siguiente, ahora estamos enfocados en el partido, tenemos una final después, veremos que sucede, mientras tanto en el Barcelona están esperando a ver que ha decidido la Liga después de la propuesta del Barcelona para inscribir al argentino con el plan de viabilidad que ha presentado, recordemos que de ser aprobado el club le presentará una oferta al argentino de unos 25 millones de euros brutos por temporada para intentar convencerle de que vuelva a casa, de que vuelva al Barcelona, una oferta que es sensiblemente inferior en lo económico a la de Arabia Saudí que comentemos en vídeos anteriores, que oscila entre los 400 y los 600 millones de euros anuales según la fuente de información. Mientras tanto Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha querido analizar la situación económica del Barcelona y que le está impidiendo en concreto hacer grandes reembolsos en fichajes y dijo lo siguiente, aquí no se mira si tienen la documentación para Messi o Mbappé, no se mira, como dicen, si para Leo en la Liga le abren la manga ancha, lo que es claro es que hay control económico y para incorporar a jugadores hay que cumplirlo, así declaró. Fue Javier Tebas que dijo, por un lado se puede fichar si hay un equilibrio presupuestario 1 a 1 y para ello el Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado, la otra es la norma del 40%, en esas dos formas tienen que encajar lo que quieren hacer, ahí no entramos si le cabe 1 o 7, en ese importe no entramos, para ambas debe haber contención del gasto, hay que hacer cosas creíbles o tendrán que fichar con el 40% del ahorro, no hablamos si es Messi o no, me gustaría particularmente que viniera Messi pero en la Liga, no se mira si viene o no, así lo quiso aclarar Tebas.